Hola, mi nombre es Valeria Orsi. En el museo yo coordino dos ciclos audiovisuales. Uno es escuchar y el otro ciclo es el cine es otra cosa. La parte que más me gusta del museo es el auditorio. Me parece un espacio muy interesante y me gusta mucho cuando la gente ingresa y se fascina. Especialmente con las ruinas que pueden verse en este espacio, que son cimientos de una antigua casa del siglo XVIII. El museo soy yo.